Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Alcarre Deportiva, ya es la número 27. Y sí, ya sé que nos habéis echado de menos, la semana pasada un nuevo programa, pero bueno, también tenemos derecho a una semanita de reglas y de vacaciones, ¿no? Una locura en comentarios, en redes sociales, ¿qué pasa con Alcarre Deportiva que no hay esta semana? De locos, ¿no, Mario? Así es, así es, por Twitter, por Instagram, por redes sociales. Pero bueno, ya estamos de vuelta desde lo dicho, programa número 27. Hoy tampoco está Alberto con nosotros, tiene más vacaciones que yo que sé, pero bueno, aquí estamos Mari y yo dando el callo otra vez. Y nada, si te parece, Mario, vamos a repasar un poquito la actualidad deportiva de la provincia, luego en la segunda parte del programa, ya sabéis que siempre traemos a unos invitados. Esta semana por aquí podéis ver una pequeña pista de lo que va a tratar la segunda parte del programa, pero bueno, luego iremos con ello. Si te parece, Mario, empezamos con el Balón Mano Guadalajara, que además empieza esta misma tarde de entrenar, ¿no? Así es, comienzan a entrenar hoy, primer entrenamiento de la pretemporada y tenemos varias novedades. Enrique Calvo, que procede del filial, va a tener ficha con el primer equipo, según nos ha comentado el propio entrenador del club. Y luego también, con respecto a lo de Fabio Chufa, que es un poco el tema que más estamos tocando en estos últimos días con respecto al Civitas, según palabras textuales del míster, dice, No sé qué pasará con Fabio, continúa de negociaciones con el club, ni se descarta ni se anuncia, la situación está en stand-by. Y con respecto a la plantilla del cuadro morado, tenemos Dani Santamaría, Nico García, Jorge Romanillos, Marcos Dorado, Llorens, Lombardi, Román, Chufa, bueno, entre comillas, Santi Simón, Gorostidi, Juan Antonio Jodar, Manu Catalina, Denis Barros y Alberto Serradilla, más este último, Enrique Calvo. Y esto es todo lo que sabemos por ahora. Juan Antonio Jodar, que fue el último fichaje del equipo morado, creo que viene del balonmano Torrelavega, y a ver si consigue aportar ese juego exterior del equipo de Requena. Pasamos, cambiamos de balón, pasamos a fútbol con el Deportivo Guadalajara, un Deportivo Guadalajara que ya está en marcha, ya ha empezado a entrenar, ya ha jugado dos partidos amistosos, el primero ante el San Sebastián de los Reyes, que recordemos era el primer rival del equipo morado en Liga, empataron a uno, y este último fin de semana también ha jugado contra un equipo madrileño, Las Rozas, aquí en la Fuente de la Niña, con victoria por tres goles a dos para el equipo de Gonzalo Onega. El equipo de Gonzalo Onega, que esta semana va a tener dos nuevos partidos, uno mañana jueves contra el Móstoles, allí en campo del Móstoles, y otro el fin de semana, que ya sí será el primer partido oficial, porque será el trofeo de la Junta de Castilla-La Mancha, viajará a Quintanar, a ver si puede avanzar de ronda. Y luego, en otro orden de novedades del Deport, destacar el fichaje de Sergio Marcos, que yo creo que es el único que no comentamos aquí en este programa, jugador de la provincia, jugador de Sacedón, que ha llegado a debutar en primera división, ha jugado en el Bernabéu con el Villarreal, luego ha hecho un periplo por equipos de segunda división y segunda B, y ahora llega aquí a Guadalajara, a ver si consigue dar un saltito de calidad al medio del campo del equipo morado. Y luego destacar que el club ha anunciado también que va a volver el trofeo Alcarria, ese trofeo veraniego que organiza el club, hace dos, tres años fue la última edición, se la llevó el Marcha Malo, también compitió el Hogar Alcarreño, este año todavía no sabemos los equipos que van a competir, ni cuándo se va a celebrar, pero bueno, en las próximas fechas seguro que nos informa el equipo morado. Y si te parece Mario, pasamos a los terceros de la división. Pues vamos con los terceros, tanto Azuqueca como el Club Deportivo Marcha Malo comenzaron a entrenar la pasada semana, y por cierto, la primera jornada de esta tercera división veremos un Club Deportivo Marcha Malo, Club Deportivo Azuqueca. Empezamos fuerte con un derbi, y vamos a comenzar con el Club Deportivo Marcha Malo, tenemos que citar un poco lo más importante de estos últimos días, que es la marcha de FANE, y bueno, todo lo que hemos sucedido con la Junta Directiva. El Marcha Malo ha debutado ya un amistoso contra el Tribal Valderas el pasado 5 de agosto, el equipo madrileño venció por 2 a 0 en su casa, al cuadro Gallardo le quedan seis partidos amistosos, Torrejón, Academia, Tres Cantos, Club Deportivo Guadalajara, Paracuellos y Leganes B, y con respecto a la Azuqueca, que también entrenó la pasada semana, hoy en un principio iba a jugar contra el juvenil División de Honor del Leganes, partido que queda aplazado, y van a realizar un partido de entrenamiento contra su filial, que recordemos que permanece en preferente. Entonces, el conjunto azudense perdió contra la Unión Agarve por 2 a 0 el pasado 5 de julio, y hoy tenían otro amistoso, como comentamos, y ambos equipos tienen las plantillas prácticamente cerradas a falta de algún último retoque. Eso es, creo que al Marcha Malo le falta un lateral izquierdo que están buscando en el mercado, y al Azuqueca, pues alguna oportunidad que se le presente en el mercado. Este fin de semana tienen amistosos los dos, el Marcha Malo jugará contra el Torrejón de Ardoz el sábado, y el Azuqueca visitará al Paracuellos. El Azuqueca, el filial, yo creo que ha descendido al final. Yo creo que se quedó ahí, que no sabíamos si bajaba ahí, yo creo que ha descendido al final. Preferentes, sabemos que han vuelto a entrenar, están preparando el inicio de temporada, en próximas semanas, en próximos días, hablaremos con los entrenadores para traeros un poco toda la actualidad de estos equipos. Y vamos ahora con los equipos femeninos de fútbol. Comenzamos con el Dinamo. El equipo de Joaquín Yagüe comenzó a entrenar el pasado jueves, en el Jerónimo a las 7 y media, y con varias novedades se mantiene el bloque de Bea Torija, Carmen Monge, Marina Martí, todas las más veteranas, pero con varias caras nuevas, como son María López, Jessica Almazán, Carolina Díaz, Alicia Racero, María Alguacil e Irene Martín. Y con respecto al Deportivo Guadalajara femenino, la última noticia que tenemos es de un último fichaje, exjugadora del Atlético de Madrid y del Dinamo Guadalajara, se llama Paula González-Piney y es delantera. Esas son las únicas novedades que tenemos por parte del conjunto morado. Paula, que el año pasado jugó en el Dinamo y ahora llega al Deportivo Guadalajara, donde se crió como futbolista. Vamos a hablar ahora de baloncesto y de fútbol sala. En baloncesto no hay demasiadas novedades. Destacar que el Lugisa Guadalajara va a jugar este sábado un partido con entrada gratuita a las 8 de la tarde. El equipo no ha empezado todavía a entrenar, creo que va a empezar en próximos días, pero va a jugar un partido amistoso contra la University Illinois a Chicago, un equipo americano que está por aquí de gira y será en el multiusos a las 8 de la tarde, entrada gratuita el sábado. Novedades de Lugisa, el fichaje de Adrián Astro, que yo no sé si lo llegamos a comentar en el programa, si ya lo dijimos, lo sentimos, pero bueno, pues acaso. Y las renovaciones de Álvaro Almenara y sobre todo de Luis Valera, que es un pilar fundamental en el equipo. En el Bazu, por ahora seguimos sin novedades. El equipo no ha anunciado por redes sociales ni fichajes ni renovaciones. Veremos si por fin consiguen ese patrocinador que nos decía su entrenador, Luis Muñoz, en la última edición del programa y empiezan ya a anunciar algunas novedades. Y luego cambiamos a Fútbol Sala, cambiamos a otro balón. Ya conocemos el calendario tanto de Chilo Eches como de los equipos de tercera, de Ciudad de Guadalajara, de Sacedón y de Azuqueca. Llama la atención que habrá otro derbi, igual que en tercera de fútbol. En Fútbol Sala un derbi empezará la competición, será un Ciudad de Guadalajara-Azuqueca y otro derbi pondrá el broche de oro a la competición porque jugarán a Azuqueca y a Sacedón en la última jornada. El partido entre Sacedón y Ciudad de Guadalajara se producirá en la jornada 8. En cuanto al Chilo Eches, pues empezará la próxima temporada jugando contra el San José el día 23 y 24 de septiembre, ese fin de semana, pero aunque la plantilla la tiene prácticamente cerrada, sigue sin tener entrenadores. Se le está enquistando encontrar el entrenador al equipo Tuecho. Veremos si lo anuncian pronto para ya empezar con los entrenamientos y esperemos que nos den otra temporada tan buena como la anterior, que se quedaron a un pasito de conseguir ascender a la máxima categoría. Y de Chilo Eches destacar que Blanca, una jugadora del equipo, pues ha sido convocada por la selección española Sub-21, así que enhorabuena para Blanca. Creo que hemos hecho un repaso así a todas las novedades de los deportes y equipos de la provincia. Y ahora tenemos cuatro detallitos de deportistas así más sueltos, que también les vamos a comentar. En motociclismo, un vecino de Torrejón de Ardoz, David Alonso, se proclamó campeón o ganó la carrera de Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo en Silverstone, una carrera en la que David Alonso salía último y consiguió proclamarse campeón, o sea, ganador. Las carreras de Moto3 son un poco caóticas, a todos aquellos que siguen el motociclismo son como un avispero y David Alonso consiguió ganar. David Alonso corre para el equipo de Jorge Martínez Aspar, que fue un piloto mítico y es un equipo que ha conseguido varios campeonatos del mundo. Así que, te toca a ti ahora. En fútbol, Hugo Humanes, denominado como una de las perlas del Real Madrid, y lo pueden buscar en el As, en el Marca, por ejemplo, nacido en Guadalajara, se marcha al Inter de Milán y así lo ha anunciado el propio jugador por sus redes sociales. Hace poco veíamos por Twitter un mapa de máximos goleadores de las diferentes provincias de España en primera división y la única que no tenía ninguno era Guadalajara, por desgracia. A ver si este chico, por ejemplo, Hugo, que es delantero y que ha marcado muchos goles en la cantera del Real Madrid, pues oye, puede inscribir su nombre como el primero. Esperemos, esperemos. Pasamos a bicicleta, una prueba de MTB que se ha celebrado en Brihuega, la prueba del Jardín de la Alcarria, en la que los ganadores han sido Carlos Hernández y Beatriz Martínez. Y terminas tú, Mario. Con el abierto de golf Virgen de la Antigua, que arrancará el próximo 9 de septiembre y esta décimo tercera edición de este torneo tendrá lugar en el Montealbar Golf Club. Pues yo creo que ya estaría todo. Ahora vamos a dar ejemplo, porque aquí hablamos mucho de deporte, pero ya hace dos semanas empezamos una serie de vídeos con nuestros amigos de Kinesia donde nos van a poner como motos y no nos hemos quedado ahí. ¿Tuvimos alguna agujeta? Tú sobre todo, que fuiste el protagonista del primer vídeo. Bastantes. Ya te has recuperado, ¿no? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Pero en este segundo vídeo el que voy a hacer ejercicio, el que va a sufrir un poquito soy yo. Así que nada, les dejamos con el vídeo, que vean lo que nos han hecho esta semana y cómo trabajan allí en Kinesia. Pues segundo vídeo aquí en Kinesia. Hoy el protagonista voy a ser yo y el protagonista también va a ser Álvaro, que es el que nos va a contar lo que vamos a hacer en el día de hoy. Buenas. Bueno, pues hoy vamos a hacer tres variantes de ejercicios, ¿vale? Para conseguir una mayor activación en el glúteo medio. Que es sobre todo un músculo bastante importante en la estabilización de nuestra rodilla. Pues Álvaro, no te portes muy mal conmigo. Ponme poquito peso, no me haga sudar mucho. Y vamos a darle caña. El primer ejercicio consiste en una sentadilla, ¿vale? Con la pequeña variante de que vamos a meter una minivan por encima de las rodillas para mantener una tensión y provocar activación del glúteo. El segundo ejercicio consiste en un step up con peso, ¿vale? Pero en vez de hacerlo de forma frontal, lo vamos a hacer de forma lateral para conseguir una mayor activación en la zona indicada. El tercer ejercicio consiste en una zancada con una pequeña variante que va a consistir en que una goma nos está provocando un valgo de rodilla hacia adentro y Javi en este caso lo que tiene que hacer es provocar el gesto contrario para evitar que dicha rodilla se vaya hacia ese movimiento. Pues vamos ya con la segunda parte del programa. Estamos en verano, así que qué mejor que hablar sobre natación y sobre socorrismo. Es verdad que no vamos a hablar hoy quizás de unos temas tan amables, sobre todo al inicio de la charla, pero bueno, hoy tenemos con nosotros a dos Pablos, a Pablo Cuervo y a Pablo Retamal. Son dos atletas del club en natación Guadalajara. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas. Y les hemos invitado porque próximamente van a viajar a Bélgica, van a participar en una competición internacional, pero están teniendo alguna serie de complicaciones para viajar por temas económicos, ¿verdad? No sé si más o menos nos podéis contar Retamal y Cuervos, voy además, ¿vale? Para así diferenciaros. Retamalos, si nos puedes contar un poquito las complicaciones que estáis teniendo. Nada, pues nosotros acudimos a... Somos seis deportistas y un entrenador que acudimos al Campeonato de Europa por clubes y en estos campeonatos lo que pasa que al ser un deporte un poco más minoritario como es el salamento y el socorrismo, aunque vienen de la base de la natación, no están, por así decirlo, subvencionados. Económicamente tú el campeonato corre totalmente a coste del club, es decir, al coste del deportista. Depende del club, pues te puede ayudar un poquito más, un poquito menos, pero está totalmente, pues todo el coste va hacia el deportista. Entonces, este campeonato lo que pasa es que al ser en Bélgica nos pida un poco más lejos, el transporte lo hacemos por nuestra cuenta, el alojamiento, las comidas, todas las tasas que haya, inscripciones. Entonces, nos está costando bastante, pues, económicamente preparar el campeonato. Estamos buscando ayudas, patrocinios y demás. Tiene que dar mucha rabia que, habiendo conseguido los objetivos deportivos para clasificaros y para poder competir allí, que por temas económicos os esté costando tanto. No sé si en algún momento os habéis planteado incluso no participar o, de todas las maneras posibles, vais a intentar viajar hasta allí. Sí, sí que es verdad que muchas veces, pues, llevas todo el año con la ilusión, preparándolo, haciendo cuenta atrás de cada día para ir al campeonato de Europa a Bélgica, por clubes, entrando todo el rato con tus compañeros, preparándolo, tal, y a la hora de terminar el último campeonato de España, que es en verano, a mediados de julio, pues, te puedes hacer inscripciones, a sacar gastos, tal, y ves, pues, que los precios se disparan. Y hay algún momento, te reúnes con el club, tal, y ves si de verdad te merece la pena. Luego lo piensas de otro lado, los campeonatos de Europa suelen ser cada dos años, tres años, depende de las federaciones. Entonces, al final no puedes perder la oportunidad, llevas un año entero, incluso más, en el caso de algunos deportistas, preparándolo, y al final tienes que tirar para adelante como sea. Entonces, al final, pues, decidas inscribirte, vas viendo los precios que hay, intentas buscar una ayuda, un patrocinio, alguna subvención, pero está bastante difícil la cosa. Además, Cuervo da rabia, un poco de rabia a esta situación, sobre todo cuando aquí en Guadalajara hay una gran tradición de este deporte. De hecho, vuestro club, el Natación, fue pionero en España en este deporte, ¿no? Sí, sí, desde luego. Nuestro club es el más antiguo de España, el inscrito en toda España, y es lo que más rabia da, que ver que hay tanta tradición en la ciudad, que a nivel de resultados, seguramente seamos de los deportistas más laureados, yo creo, de la ciudad, y estamos consiguiendo muy buenos resultados. Y, claro, ver que por temas económicos se generan estas trabas, y más cuando es una cita tan importante, pues es frustrante, es frustrante. Además, porque os pegáis unas palizas a entrenar, estábamos hablando antes, de que entrenáis todos los días, entrenáis tres y cuatro veces, o sea, que os preparáis mucho para conseguir vuestros objetivos, ¿no? Eso es, al final estamos casi todo el día, una vez que terminas el último campeonato y va tu preparación únicamente enfocada y el campeonato de Europa los dos últimos meses, dos últimos meses y medio, pues estás únicamente, por así decirlo, casi viviendo para entrenar. Te levantas por la mañana, vas a entrenar, llegas a casa, descansas un poco, comes, vuelves a ir a entrenar, meriendas, intentas meter la última sesión, de lunes a viernes lo mismo, tres sesiones al día, los sábados intentas hacer un poco más de específico o algo relacionado con un poco de competición con tus compañeros, tal, con tu entrenador, algo más de, por así decirlo, ritmo de competición, para ir entrando ahí en lo que te exige luego. Entonces, pues si quieres, es bastante complicado, la verdad. Recordamos a todos los que nos están viendo que el campeonato de Europa será del 16 al 24 de septiembre, habéis dicho, ¿verdad? Sí, en Bélgica. Así que estar todos atentos. Y Mario, no sé si tienes alguna preguntita para ellos. Pues que nos cuenten cómo vais a realizar el desplazamiento. Pues nosotros que al competir también en salamiento y socorrismo, competimos en aguas abiertas que tienen diferente tipo de materiales. Al igual que en piscina, por ejemplo, tienes que llevar tus aletas o un maniquí para poder entrenar allí. Entonces, en avión es inviable subir, porque más que nada, porque no puedes embalar tanto material para subir a Bélgica. Entonces, tenemos que subir en furgoneta y, pues nada, el desplazamiento es desde aquí, desde Guadalajara, hasta Bélgica en furgoneta. Son bastantes horas. Lo intentaremos hacer en día y medio o dos, haciendo una noche entre medias, que estará estimada, pues, hacerla por Francia, esa mitad de viaje. Y, pues nada, 17, 18 horas de furgoneta para arriba. Descansaremos un par de días y competiremos. Y luego, pues, la vuelta, igual. Y luego también estamos hablando de que os tenéis que hospedar en Brujas, que es donde se realiza este campeonato. Es hotel, es comida, es trayecto allí. Sí. Más o menos, ¿de qué cifra estamos hablando? Pues muy alta, la verdad. Este año, además, la Federación nos ha obligado a coger el alojamiento con ellos, con lo cual, pues, son unos precios muy, muy altos. Solo en hotel estaríamos hablando de cerca de 900 euros por deportista. Eso hay que sumarle el alquiler de una furgoneta desde Guadalajara a Bélgica todos esos días. El material, lo bueno, es que lo tenemos nosotros. Más luego, pues, todos los gastos asociados a un campeonato, inscripciones, que no son baratas, y comer, vamos, todos. Pues estaríamos hablando en torno a, estaría abajo de los 1.500, unos 1.300 euros casi por deportista. Y más un entrenador que hay que pagarle todos esos gastos y esos días de trabajo. Y lo comentábamos antes, Javi, que no solo es natación, que tenéis pruebas de 90 metros en playa, y luego también tenéis pruebas de diferentes tipos. Contadnos, ¿cuántos diferentes tipos de modalidades tenéis en este campeonato? Pues, si te parece, yo voy a hablar de la parte de playa y el de la piscina, porque es un deporte muy, muy diverso y completo. Por la parte de playa hay pruebas tanto de, podríamos llamar atletismo, que hay una prueba que son 90 metros sprint en la arena, y luego hay pruebas de piragüismo con un esquí, luego pruebas que son nado en aguas abiertas, pruebas que son con una tabla de salvamento de rescate, y luego otras pruebas que combinan todas las modalidades. Y en la parte de piscina, pues... Bueno, la parte de piscina está organizada en seis pruebas, en las cuales, pues, hay diferente variedad. Arrastrar el maniquí simulando que es una víctima, nadar con aletas, sin ellas, arrastrar el maniquí con las aletas o sin ellas, ir con el floppy con el tubo de rescate detrás, simular que enganchas un maniquí y lo traes, entonces tienes distancias desde 200 metros hasta 50 metros que es la más explosiva. Entonces, sí que es verdad que requiere también, si haces todas las modalidades, pues, ser un deporte muy completo, lo que está pasando hoy en día que ha subido mucho el nivel, entonces cada vez la gente se va más especializando. Están los más fondistas que hacen las pruebas de 200 y los más velocistas que hacen pruebas de 50 y de 100. Entonces, pues eso, más o menos hay seis pruebas, dos 200, tres cienes y un 50. Y luego hay clasificación por equipos, o sea, se hace clasificación conjunta de las seis pruebas aparte de la prueba individual, ¿no? Sí, eso es. Nosotros tenemos al final las clasificaciones por pruebas individuales, luego están las pruebas de relevos, que son cuatro deportistas, los cuatro mejores, pues realizan los diferentes relevos que hay y luego suman el ranking general de todos los puntos que han obtenido en pruebas individuales y por relevos y hacen la clasificación de club, tanto en género y masculino como en género y femenino y luego pues la general, tanto el masculino como el femenino. Ustedes estarán viendo aquí a estos dos chicos que dirán, bueno, chicos jóvenes, están hablando aquí con mucha naturalidad, como si nada, pues por ejemplo Pablo Cuervo, que le doy aquí a mi izquierda, fue tercero de España en el año 21-22 en la prueba que has comentado de los 90 metros, ¿no? Sí, sí, además fue el año pasado que fue una de las temporadas que yo recuerdo más duras a nivel personal porque hubo muchas trabas a nivel de lesiones, que es la cara B del deporte y venía después de dos años sin competir, con lo cual notaba esa falta de ritmo de competición y estuvimos mucho tiempo preparándola y tuvimos la suerte de obtener ese tercer puesto que la verdad fue muy gratificante. Y hablando de puestos y de medallas, ¿qué objetivos os marcáis para este próximo Campeonato de Europa de Clubes de Bélgica? ¿Creéis que podéis optar alguna medalla o cómo la afrontáis? Yo creo que hay que ser ambiciosos y poner los objetivos muy altos. Tanto en pruebas individuales en la parte de arena, como aquí estamos Fernando Alburquerque y yo, que nuestro objetivo es conseguir chapa en las pruebas y, por qué no, pensar en un oro. Luego, en el relevo de sprint, que son 4 por 90 metros sprint, yo creo que tenemos un equipo muy potente que va a pelear por los primeros puestos y también parte de piscina tenemos... Bueno, claro, ya tú... Sí, en piscina también tenemos unos relevos bastante completos y que es verdad que tenemos alguno más fuerte que el otro como en playa, el tubo de rescate en piscina y el tubo de rescate en playa también lo tenemos fuerte, podemos lucharlo bien y acudimos 4 deportistas que los 4 hemos sido siempre en alguna ocasión de estos últimos años de nuestra vida medallistas nacionales con bastantes finales, los 4 que vamos hemos tenido finales en Campeonato de España y acudimos también con otro deportista que lo está haciendo últimamente bastante bien tanto natación como salamento está clasificado a diferentes campeonatos internacionales en las dos modalidades y que estará también peleando sus medallas individuales entonces aspiramos a medallas individuales a un poco de gente más concreta de los 6 que vamos y yo creo que de los 6 todos estamos aspirando a alguna final y medallas en relevos. Antes hablábamos de que lo que más destacáis de vuestro deporte es el buen ambiente que tenéis que compartís entrenamientos con el resto de clubes de aquí de Guadalajara porque no solo está Club Natación Guadalajara está Carreño y hay más clubes que también obtienen muy buenos resultados ¿sabéis si vuestros problemas económicos para llegar a estas competiciones los tienen también el resto de clubes? ¿O están en situaciones similares? Sí, 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 vaya de hecho uno de los Carreño en concreto era un club que queríamos ir con ellos habíamos hablado y por problemas económicos han tenido que descartar el poder acudir a este campeonato porque se disparaban los gastos y no se podía asumir este año por eso no queremos personalizar en el club natación sino que es hablar del deporte de la complicación que tienen los deportistas de socorrismo y de natación aquí en Guadalajara no sé si tienes Mario alguna cosita más para ellos Pues hay un dato que yo creo que tenemos que comentar que es que su club el club natación Guadalajara es el primero a nivel nacional especializado en socorrismo ¿no? Sí, es el club más ambiguo que hay más antiguo que hay en la licencia se está figurado como pues eso el más antiguo que hay y es al final el que más trayectoria va teniendo a nivel nacional siempre ha tenido sus picos de años más fuertes más bajos pero siempre se ha mantenido ahí luchando con medallas individuales por relevo siempre ha acudido a los campeonatos de Europa y Mundo por clubes así que sí un año más intentando conseguir asistir a estos campeonatos Bueno chicos a estas últimas semanas que imagino que tendréis entrenamiento duro por delante a darle caña y a ver si conseguís algún patrocinio y aquí mandamos un mensaje a todo tipo de empresa o cualquiera que quiera ayudar a estos deportistas que como ellos han dicho a nivel local de Guadalajara seguramente de los que más medallas consigan tanto en competiciones nacionales como internacionales así que a ver si podemos daros un empujoncito que tengáis un poquito más de apoyo y que traigáis alguna medalla y que cuando vengáis del campeonato pues nos las traigáis por aquí y nos las enseñéis Pues muchísimas gracias y nos volvemos a reunir cuando volvamos del campeonato y os contamos Es una pena que os perdéis las ferias pero bueno Bueno Al final nos duele también a nosotros nos duele Guadalajara tradición son las ferias y bueno nos la cambiamos por irnos a Bélgica un campeonato que llevamos preparando mucho así que bueno una cosa por la otra Mario y yo la disfrutaremos por vosotros Nos daréis envidia entonces Y nada a todos ustedes la semana que viene volvemos con un nuevo programa de Alcarria Deportiva y nos vemos pronto Un saludo